Sí, sí, lo que dijo la gitana Leí en su mano que todo va a ir bien hermano El lujo, porque como Ismael Rivera Eh, 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 sí, sí, sí Oye, oye Oye, mi cuerpo pide salsa, por la sangre me corre Me llaman semipaisa, mi corazón a toda Velocidad, droga, genocida Mi mini bipolaridad en busca de una salida La vida es multiculturalidad Mi vieja de amarillo, azul y rojo Y mi mujer de blanco, verde y rojo Original mestizo, hijo de un poison Scorpio adopto a mi horóscopo, soy venenoso Esta perrera es mi oración, mi eucológico Y como no, el método ha sido hipocortodoxo Yo socio párpados abotonados, desabrocho Ese verde en el universo, que hay dentro de esos ojos rojos Azules, verdes o marrones, yo los cierro Y si los abro veo en blanco y negro Como buen perro que soy, perrotis nao prima Y si la crisis vital te visita, ruido hacia una estrella que está acá en la tierra Y que tal vez, tal vez te convenza que las nenas son diosas del mundo Y del hombre el placer, pedí la mano a una gitana ayer Pues eso parece, ya que crece fugazmente Que se fue a mis 23, no hay nada bueno que sepa malo como a desierte Sonero mayor de Puerto Rico, Ismael, el lujo de Boriquén Claro que leí, que seré feliz Porque hoy mi vida es pa' mi family La mujer como mujer Que Dios me dio Ese gran privilegio Pero que buenas son Pero que buenas son las mujeres Pero que buenas son cuando quieren No, 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 no No, 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 no